Te recuerdo que cuando te suscribas al canal, no te olvides de activar las notificaciones dándole click a la campanita de al lado. Así, con este método, YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. Debido al éxito del video, 10 razas de perros más pequeñas del mundo, con 2 millones de visitas y con un poco más de 19 mil manitos arriba, como canal decidimos hacer una encuesta a la comunidad con 3 razas de perros para que ustedes eligieran para el próximo video y como resultado, ganó el perro Pomerania con el 69% de los votos. Dicho esto, TopMás te presenta 10 curiosidades sobre los Pomerania. Número 10. El origen. El origen del Pomerania se remonta al Ártico y se asocia con los perros de trineo de mayor tamaño y corpulencia. Su llegada a Europa se produce a través de la región de Pomerania, ubicada al norte de Polonia y Alemania. Los distintos cruces a los que fueron sometidos consiguieron reducir sus dimensiones, hasta el punto de convertirse en una raza muy demandada por los nobles ingleses, siendo la propia reina de Inglaterra su mayor embajadora. Número 9. Su peso. El Pomerania no supera los 3.5 kilogramos de peso, y a diferencia de lo que ocurre en otras razas, las hembras pesan más que los machos. Número 8. Pelaje doble capa. Uno de los rasgos físicos que más identifican a este animal es que se trata de un perro con pelaje de doble capa y una amplia gama de colores, como rojizo, tono café, canela, gris o blanco. Son algunas de las posibilidades de su color y pelaje. No obstante, lo más llamativo es esa capa de doble pelaje, con una subcapa de aspecto lanoso y suave, y una capa externa más áspera y lisa. El aspecto de plumero de su cola, al estar cubierta de pelo también, es un rasgo identificador del perro Pomerania. Número 7. Tamaño. En cuanto a la altura del Pomerania, gira en torno a los 13 y 18 centímetros a la cruz. Número 6. Carácter. Actualmente es un perro muy cariñoso y faldero, el cual odia la soledad y la falta de atención. Es también muy activo, despierto e inteligente, incluso curioso. El Pomerania es un perro perfecto para familias. Debemos tener en claro antes de adoptarlo que va a necesitar varios paseos, atención constante y tiempo para educarle. También debemos resaltar que en ocasiones, el Pomerania puede convertirse en un perro muy ladrador. Debemos estar preparados en este aspecto. Número 5. Años de vida. Es una de las razas más longevas, situándose su esperanza de vida entre los 15 y los 20 años. En lo que a salud se refiere, el Pomerania tiene cierta predisposición a las siguientes enfermedades. Luxación pateral, colapso traqueal y problemas oculares. En su etapa de cachorro, debemos practicar activamente la socialización. Una etapa en la que le enseñamos a relacionarse con personas, niños, perros, gatos y objetos. Todo aquello que conozca de forma positiva en este proceso. Nos servirá en su etapa adulta, siendo un perro muy sociable y sin miedos. Es la base de su educación. Número 2. Cuidados. El Pomerania no precisa excesivos cuidados. Le cepillaremos su pelo de forma regular para eliminar suciedad y evitar la aparición de nudos en su manto. Por otro lado, destacamos que es importante resguardarlo del frío. Especialmente si observamos que tiembla, debemos proporcionar un abrigo para salir a pasear, con ropa especial para perros pequeños. Número 1. Inteligencia. La raza Pomerania alcanza el puesto 23 en el ranking de inteligencia, elaborado por Stanley Corey, que evalúa la inteligencia de un can según su facilidad de adiestramiento del mismo, su sociabilidad y otras cuestiones similares. En ese sentido, podemos decir que se trata de un perro inteligente, pues teniendo en cuenta las decenas de razas que existen, la posición número 23 no está nada mal. Por tanto, si tienes un Pomerania, deberías conocer todas las curiosidades que te hemos mostrado anteriormente, porque este animal es encantador. Hey, amigos y amigas, te recomiendo que pases por el canal de Crea y Sube. Él es un YouTuber argentino y te enseña a través de sus videos, tips y consejos de marketing de cómo crecer en el mundo de YouTube. Te dejo su enlace en la descripción del video. Segan muy bienvenidos a Crea y Sube. En este canal vamos a estar viendo todos los trucos, todos los trucos, todos los fucking trucos para llegar a los miles de millones de suscriptores. Antes de terminar con este video, les mando un saludo y un abrazo gigante a... Luis Hernández y Aluna Michelle Josefina Peña Cayo Gómez Santinia Redondo Jody Vásquez Finn827 Sandra Gutiérrez y su hija Nati Ray Gamers Mundo Gamer Games LSTops Annie Sánchez y Santiago Díaz Si quieres que te salude en el próximo video, solo escribe en los comentarios Hashtag Saludame Tomás Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! . Gracias por ver el video.